Muy buenas chavales, atentos a las audiencias, ya se han filtrado algunas cosas y eso que son las 8 de la mañana de viernes por ejemplo ha pinchado con un 10,6 apenas 700.000 espectadores y luego también el desafío de antena 3 lidera con apenas un 13, ¿no? La televisión actual está en una crisis absoluta donde las plataformas y redes sociales están quitándole pastel entero ahora YouTube es la gran plataforma, la elección total de las casas en España y luego ves que los programas que fardan de audiencia que dicen, oh, somos un éxito apenas superan el 13%, el 10%, apenas llegan al millón de espectadores de viernes 700.000 espectadores, 705.000 y el desafío parecido pero luego vas a Ana Rosa o Tardear que dicen que es como la televisión de referencia ahora no llegan al millón de espectadores y tienen cuotas del 10-12 y una sin publicidad o sea, ¿qué está pasando? La televisión lineal está muerta comentad, opinad, dadle a que al vídeo suscribirse, gracias siempre de corazón por estar ahí y nos vemos en un próximo vídeo, chao, chao, chao